La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados reveló que Tabasco es la tercera entidad del país con más solicitudes de migrantes en lo que va del 2021. De acuerdo con su último informe, de enero a marzo, un total de 1.978 migrantes han acudido ante las delegaciones ubicadas en Tenosique para realizar el trámite y buscar permanecer en la entidad. Tabasco se encuentra solo por debajo de las delegaciones ubicadas en Chiapas, donde en tres meses se han presentado 16.259 solicitudes y de la Ciudad de México, donde se contabiliza 2.714 en el mismo periodo. Ahora bien, saquen sus conclusiones. El Gobierno de México nos ha dicho en diferentes ocasiones que no hay muchos migrantes dentro del país y que están haciendo deportaciones. Pero nada más para que te des cuenta, en los primeros tres meses del 2021 van 16.000 solicitudes en Chiapas, 2.714 en Ciudad de México y casi 2.000 en Tabasco. Ahora bien, solo hablamos de los que han pedido solicitud de refugio y no contabilizamos los que ya estaban en México, los que no piden solicitudes, los que están siendo acompañados por traficantes o polleros y todos los demás que no conocemos su paradero. Así que, ¿será que el gobierno nos dice la verdad cuando abiertamente publica que no hay tantos migrantes en el país? En tanto, Baja California reporta 895 solicitudes, mientras que Veracruz 760 trámites. En total, 22.606 personas han acudido ante la Comar para buscar permanecer en el país en lo que va del año, cifra que representa prácticamente la mitad del total de solicitudes informadas por la dependencia en 2020. Y es que en enero a marzo del 2019 también se realizaron 12.836 trámites, mientras que en 2020 fueron 17.174. Honduras, Cuba y Haití son los países de donde son originarios la mayor cantidad de migrantes que buscan quedarse en México. Ojo, estos migrantes no están de paso rumbo a Estados Unidos, sino que ya están pidiendo solicitudes para quedarse dentro del territorio mexicano. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios, tu opinión es muy importante, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Gracias.